Se coloca el candidato de pie tras el altar, que está cubierto con el paño negro, velas rojas encima e incienso encendido. El mallete, la cruz. El mallete es el mazo con el que se van cambiando los tiempos, se van marcando algunas ceremonias masónicas. En algunos rituales masónicos yo me encontraba un culto a este personaje, al que a veces no le llaman Lucifer, sino que han adoptado algo que evidentemente es lo mismo, y lo mismo que Satanás, que es Baphomet. El Baphomet de los templarios, si es que los templarios tuvieron tal cosa, cuyo diseño, que es del siglo XIX, ese Baphomet, cualquiera que lo vea, reconoce inmediatamente al demonio, porque en cualquier cultura occidental se le reconoce perfectamente, es una representación típicamente diabólica, ese ser con cabeza de macho cabrío, grandes cuernos, unas alas de murciélagos, se le suele representar, o si no por lo menos alas, patas también de macho cabrío, tiene los dos sexos, es andrógino. Bueno, ese es Baphomet al que, por increíble que parezca, se le rinden cultos en algunos grados masónicos. Yo reconozco que cuando leía, y lo digo en mi libro, estos rituales publicados por algunos de los expertos en masonería, francamente, no me lo acababa de creer, pensaba, con todo el respeto que me merecen estos señores, a lo mejor me están hablando de unos rituales que quizá alguna secta muy marginal dentro de la masonería realizaba, en otros tiempos, no me parecía imposible que hoy en día se hiciese, pero tuve la constatación de que sí se hace, porque, confirmando lo dicho por los especialistas, ¿no? En 2014, en el Club Financiero de Madrid, una institución o una fundación llamada Foro de Madrid, que utiliza ese local del Club Financiero, pues me organizaron un encuentro, sin yo saberlo, con alguien que había sido gran maestro de la gran logia y... y del gran oriente de España, o sea, el soberano de la masonería española durante un tiempo, que era Tom Sarove. Era un debate, yo llevé mis condenas pontificias, porque ya estaba trabajando mucho la doctrina de la iglesia en relación con masonería, y nada más entrar se me presenta a Tom Sarove, que yo no sabía ni quién era, siquiera, en aquel momento, y me dice que no le gusta nada esta convocatoria y que espera que ya podamos hablar más adelante. Interprétalo como quieras. Y una señora que estaba allí entre el público, directora de la Universitat de Señoribus donde doy clase yo, y donde había impartido los seminarios de masonería, María García Carrillo levantó la mano y me dijo, léanos, por favor, un ritual de iniciación en uno de los grados que leyó usted en la universidad, que era muy impresionante, y lo leí. ¿Lo tiene? Lo tengo. Léa. Lo tengo porque está en el... Léa, léa. Esto está publicado por uno de los expertos, don Manuel Guerra, donde nos cuenta qué tiene que hacer el que se inicia en el grado 29 del rito escocés antiguo y aceptado, que es uno de los ritos mayoritarios, por cierto. El Baphomet, este ser que acabo de describir. Dios andrógino, penetra en el templo de la logia, la zona reservada, llevado por el vigilante primero y por el segundo, o sea, las dos autoridades máximas en la logia después del venerable maestro. Lo llevan ellos. Es paseado en forma circular por la logia, siguiendo las agujas del reloj. A su paso, se le rinde veneración, genuflexión de la pierna izquierda. Todo está bien tasado. Sigue contando el experto que luego Baphomet queda en el centro de la logia, mirando hacia el oriente, y hasta allí es conducido el candidato con los ojos vendados. Cuando está frente a él, se le quita la venda, de modo que en ese momento ya sabe que su recorrido iniciático le ha llevado hasta ese punto, ¿no? Y se encuentra cara a cara con esta representación del portador de la luz, o de Lucifer o de Satanás, vamos a ser claros, para continuar el ritual. Y es ahora cuando debe escoger entre la cruz cristiana, símbolo de muerte y destrucción, según las palabras rituales, y la de la luz y la vida, la cruz de la luz y la vida. ¿Y la otra? La otra es la cristiana, el crucifijo. ¿Qué es signo? Que es signo de muerte y destrucción. Tiene que elegir. Una u otra. Es decir, aquí están las dos ciudades mirándose cara a cara. Clarísimo, clarísimo. Una u otra. El crucifijo o la otra cruz, que es la de luz y vida. Luz y vida. Esta es una cruz en forma de X, asociada a Baphomet, que es el dios de la luz. Primero lo ha tirado al suelo, y luego lo pisa con el pie izquierdo, en primer lugar, y el derecho después, en este orden. Y a continuación, cuando ya ha pisado el crucifijo, tiene que decir, con los brazos en forma de X, la cruz de la luz de Lucifer, cruzados los brazos en forma de X sobre el pecho, que se consagra realmente a esa otra cruz. Y claro, yo esto, comentándolo con un seminarista, el año pasado, hablando precisamente de estos rituales, me decía él, eso es una consagración al demonio. Lo que me estás contando ahora mismo es una consagración al demonio. Por eso me pregunto yo retóricamente, y no tanto, no tan retóricamente, me pregunto de verdad, ¿sabrán o serán conscientes quienes realizan esto? Que se están consagrando al demonio. Pero es que no he acabado con los rituales. Muy similar a este que acabo de describir, es el de la iniciación en el grado de caballero masón sexto de la orden Illuminati. Esto es igual o más fuerte. Se coloca el candidato de pie tras el altar, que está cubierto con el paño negro, velas rojas encima e incienso encendido. El mallete, la cruz. El mallete es el mazo con el que se van cambiando los tiempos, se van marcando algunas ceremonias masónicas. Con los brazos hacia el cielo en forma de V, exclama, a la gloria del gran arquitecto del universo, Baphomet, y también de los superiores desconocidos y de la orden Illuminati. El ritual sigue exponiendo la ceremonia, es lo siguiente, baje las manos, coja la cruz, cristiana, el crucifijo, tírelo al suelo delante del altar, cruce los brazos el derecho sobre el izquierdo, en el pecho en forma de X, con el mallete en la mano derecha, y exclame, que esta cruz, como símbolo de la muerte y de la destrucción, desaparezca del mundo, que la luz de Baphomet la suplante. Gloria a ti, Dios verdadero Baphomet, el dios de la luz y de la iniciación, fin del ritual. Esta ceremonia se repite, con las mismas palabras y gestos, al comenzar la iniciación también, del grado iluminado dirigente noveno. ¿Y esto lo leyó usted allí? Yo lo leí, porque me lo pidió esta señora, en presencia de Tom Sarove, digo gran maestre que había sido, ya no lo era, pero había sido de la gran logia de España, y del gran oriente también, un histórico. Yo, mientras lo leía, pensaba, esto sí que es una situación muy violenta, porque le estoy leyendo a este señor algo, que en público, al menos hace un tiempo, hubiera causado una reacción, de mucho rechazo, entre la mayor parte de asistentes. Hoy en día, ya he visto yo, que lo del demonio no causa tanto rechazo, porque está muy presente. Pero aún así, hubo gente que se quedó bastante helada. Y, cuando acabé de hablar, todo el mundo, naturalmente, le miraba a él. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora que conteste. Había estado y había contestado bastante, había discutido mucho de lo que yo dije, había dicho que la masonería era, eso siempre lo dicen, ¿no? quien trajo la libertad, la democracia, me dijo textualmente, si un rey se ha sentado a la mesa con uno de sus vasallos, ha sido gracias a la masonería. Es decir, es la libertad, la igualdad, la fraternidad, el demás masonico de la revolución francesa, ¿no? Pero después de haber estado, pues, locuaz, ¿no? En las intervenciones anteriores, después de oír este ritual, bueno, todos estos, que son tres, los que he leído, ¿no? O el mismo casi, aplicado a tres grados, Tom Sarove no dijo, ni esta boca es mía. Pasaba el tiempo. ¿No le desmintió a usted? No dijo nada. Permanecía mirándome fijamente, petrificado, y no dijo nada, ni bueno, ni malo, ni regular. No contestó. Y claro, en ese momento, lo digo ya a los 80 que estábamos allí, pero yo, que tenía esas dudas que he manifestado ahora, ¿no? En relación con que estos rituales estuvieran en vigor. Dejé de tener dudas. Ya no habló más ese día. ¡Gracias!